Dios me le bendiga a cada uno de mis queridos suscriptores que se conectan a este canal El Espacio de Eva. En este día queremos primeramente darle las gracias a cada uno de los suscriptores nuevos que se han ido agregando a este canal. Deseo que el alto Dios les bendiga grandemente. Bueno mis amores, en este día de hoy les estaremos trayendo lo que es un video de decoración. Estaremos decorando en este día mi baño. Pero para este video venimos con el motivo de trabajar en colaboración de un grupo de chicas que también al igual que yo tienen su canal de YouTube. El canal de ellas, cada una de ellas tratan de blog, de DIY, limpieza, decoración. De todo un poco mis amores, no les voy a seguir contando, solamente les voy a pedir que por favor vaya y la visite a cada una de ellas. Le dejen todo su apoyo, todo su canal. Y arriba les voy a estar dejando lo que es cada de su canal. En la cajita de información les voy a estar dejando también el link del canal de cada una de ellas. Este grupo lo conformamos cinco chicas, o sea cinco canales. La primera que les voy a estar mencionando, el canal de ellas se llama Joana Contigo. El segundo es Crea Conmigo. El tercer canal es Carité. La que sigue es Cauri Castillo. Y por último, por supuesto, mi canal, que si usted ya ha visto este video y aún todavía no se ha suscrito a este canal, le voy a pedir que por favor toquen el botoncito rojo y luego toquen la campanita para que cuando estemos subiendo contenido YouTube le notifique. Y nada mis amores, vamos de inmediato al video, pero no sin antes decirle que por favor pasen por su canal y le dejen un pequeño comentario diciendo que van de parte del espacio de ellos. En estos canales, mis amores, ustedes van a estar viendo ahí de todo un poco. Todas son bien creativas, son muy inteligentes y de verdad que les van a gustar bastante. Vamos en este día a estar presentando cómo decoro mi baño. Miren cómo está mi baño, todo pálido, sin color, solamente está limpio, pero en breves instantes lo estaremos transformando en algo colorido, en algo lindo, en algo cómodo. Confortable, no sé si usted como yo, que me gusta estar cómoda, bueno en todos los rincones de mi casa, pero el baño miren, no se puede quedar atrás. Por más oculto que lo tengamos, tenemos que ponerlo como que está al principio de nuestra sala. Así que vamos en este día a hacerlo. Bueno, mi gente, vamos a iniciar trabajando con lo que es el área de la cortina. Yo voy a estar utilizando para esta decoración primordialmente el color mamel. Yo voy a estar utilizando, la cortina tiene gris, tiene blanco, pero yo me voy a centrar con la decoración del mamel. Entonces, vamos de inmediato a estar colocando aquí, ya yo tengo la que va en la parte de adentro, la planta. La cortina yo tengo ya unos días que la compré. La estuve comprando. Así vamos a estar poniendo nuestra cortina de la parte de afuera. Miren aquí, mi gente, ya hemos terminado de colocar ambas cortinas, la de adentro y la de afuera. Miren qué bonito se va viendo. Solamente tiene la cortina y ya miren como inmediatamente el baño va cambiando. Ahora, mis amores, vamos a continuar con el área de la ventana. Yo tengo esta ventanita aquí y me gusta ponerle dos cenefas que voy a estar utilizando. Miren el color mamel, por eso me refería a que vamos a estar trabajando mucho con este color. Ahora, mi gente, vamos a continuar con esta área dentro de la bañera. Vamos a estar colocando lo que son los productos del baño, del área de la bañera y tanto los champús míos, los jabones de la familia como los de las bebés mías que vamos a estar colocando. Vamos a estar colocando esta plantita para así seguir jugando con el color rosado, con esta cajita. Vamos a colocarla aquí arriba. Y ya está un poquito que ha botado la soja, pero yo tengo esperanza que ya me reviva. Déjeme enderezarla un poquito. Listo. Miren, ahí vamos a estar dejando mis plantitas tranquilitas. La pasta dental de la mili se la voy colocando aquí adentro, adjunto también de la pasta que usamos los adultos. La pongo aquí en un equinito y trato de ponerle sus espirituos a este lado ahí. Y aquí ustedes ven, tengo mi hisopo, mi crema de mano, mi listerín, el spray para dar olor. Tengo aquí mi crema, mi aceite de fragancia, la cual utilizo las afectadoras de mi esposo. Miren, toda mi cosita ahí. Mi baño es bastante pequeño. Yo no cuento con mucho espacio para doler una mesita, para poner algo. Entonces yo aprovecho la retiza, yo le he puesto mi retiza de mi ventana para así utilizarla y poner ahí unos cuantos abonitos. O cosas que yo necesito tener aquí en el baño, ahí yo aprovecho y la pongo bien acomodadita. Ahora mis amores, voy a estar poniendo esta máquina de afeitar que es de mi esposo. No queda con la decoración, pero a él le gusta tenerla ahí a mano, cerquita. Y yo no se la voy, no se la voy. Voy a estar colocando este hermoso cuadro que también tiene colores rosados. Vamos a tratar de centraizarlo. Miren qué bonito. Y voy a estar poniendo al lado del lado de la mano, mi toalla de mano. Ya solamente nos falta terminar con el área del toilet y el piso. Y para esto vamos a estar utilizando este juego de alfombra, la cual desde que lo vi me enamoré de él y por eso lo compré de inmediato. Miren, bien acolchadita, bien grande. Me gustó, de verdad que me fascinó. Vamos a estar colocando aquí en la entrada de la puerta en el baño, este gancho para así colocar las toallas o cualquier cosa, una bata de baño. Ahora, mis amores, vamos a poner aquí esta maquinita, la cual yo le puse ya un poquito de aceite de fragancia aquí en esta parte de atrás. Y la voy a estar conectando para así aromotizar mi baño. Vamos a encenderla. Y listo. Eso que está ahí lo estuve decorando yo, no ahora, sino en tiempos atrás. Y con la decoración de ahora me va. Ya aquí le muestro ya nuestra decoración terminada. Miren, 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 miren como no ha quedado todo. Miren, saben que para usted embellecer su casa no necesita de mucho. Solamente utilice o reutilice lo que usted tenga a mano. Si puede, compra. Si no puede comprar, pues utilice lo que usted tiene ya en su casa. Yo, parte de estas cosas las compré, otras las rehusé. Y nada, mis amores, lo importante es que nuestras casitas estén decoradas, estén bien organizadas y estén sobre todo limpinas. No es que encaja muy en lleno con la alfombra, pero me gustó el contraste entre lo pálido y lo fuerte. Por eso quise estarla poniendo así, porque quería darle vida a mi baño. Saben que jugué con varios colores, pero me gusta, me gusta. Y realmente, como le digo, usted decora de acuerdo a cómo se sienta cómodo, a cómo se pueda acoplar a su bolsillo. Así que solamente le voy a decir que se motiven a trabajar su casa. Y que se sientan bien y a gusto con lo que usted está haciendo. Así que nada, hasta aquí este video de hoy. Dios me le bendiga y nos vemos en una próxima.